¡Zimba! Me desobedeciste deliberadamente. No sé. Pudieron matarte. Y peor aún, pusiste en peligro a Nala. ¿Entiendes todo lo que está en juego? Hoy arriesgaste el futuro de la manada. Solo quería que vieras que sí puedo. ¿Puedo ser valiente como tú? Solo soy valiente cuando debo, Zimba, cuando no hay otra elección. Pero tú no le tienes miedo a nada. Hoy sí lo tuve. ¿De verdad? Sí. Creí que te perdería. Entonces también los reyes se asustan, ¿no? Más de lo que te imaginas. ¿Pero sabes qué? ¿Qué, hijo? Creo que las hienas estaban más asustadas. Porque nadie se mete con tu padre. Ven aquí. Papá. Somos amigos, ¿verdad? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Simba, déjame decirte algo que me dijo mi padre una vez. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado los cuidan y los observan desde ahí. ¿En serio? Sí. Y si alguna vez te sientes solo, nunca olvides que esos reyes estarán siempre ahí para guiarte, hijo. Y yo también. Pero no alcanzo a verlos. Sigue buscando, hijo. Sigue buscando. 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 Gracias por ver el video.